El primero de Estadar, 12.7, 12.8, Centro Mínico, Juan Pablo Igual. Centro de Asociación Pacífica Militaria de Nacional Tarana, 12.7, a 2018, Centro Mínico, Juan Pablo Igual. En la segunda, un lugar, en la segunda, un lugar, un lugar, un lugar, un lugar, un lugar. Tercero, Campeonato Mexilín, Azucarín, 25 de mayo, 2018, Centro Mínico, Juan Pablo Igual. Y el segundo, un lugar, 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 un lugar. La campaña de Mérito Deportivo del año 2018 va a entrar hoy en la República Dominicana, ¡Adiós! ¡Adiós!